Prepara la imputación contra el ex jefe anticorrupción de la FECC de La Paz por el caso con decoraciones falsas. Está esperando la imputación que realiza el fiscal en contra de este y debido a ello es de que está esperando toda aquella actuación del señor representante del Ministerio Público. Paso en celas policiales el mayor Freddy Vargas, ex jefe de la División Anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de la Paz. Está investigado por implantar con decoraciones falsas que buscaban perjudicar al actual comandante general de la policía, Johnny Aguilera, en su ascenso a general. Vargas es considerado brazo derecho del ex jefe nacional de la unidad Iván Rojas, actualmente prófugo de la justicia boliviana. El principal contenido prófugo en este caso es Rojas. Bueno, es un funcionario policial en el cual está también denunciado por otro tipo de delitos y debido a ello es de que sigue la persecución de este, pero de acuerdo a lo que tenemos es que este estaría en el país de Chile. Con Vargas suben a tres el número de policías detenidos por este caso denunciado por el Comando General de la Institución Verde Olivo.